Presidente García Moreno, Consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús Este es Señor vuestro pueblo, siempre Jesús mío, os reconocerá por su Dios. No volverá sus ojos a otra estrella que a esa de amor y misericordia, que brille en medio de vuestro pecho, santuario de la divinidad, arca de vuestro corazón. Mirad, Dios nuestro, gentes y naciones poderosas traspasan con muy agudos dardos el dulcísimo seno de vuestra misericordia. Nuestros enemigos insultan nuestra fe y se burlan de nuestras esperanzas porque las hemos puesto en vos. Y sin embargo, este vuestro pueblo, su jefe, sus legisladores, sus pontífices, consuelan a vuestro vicario, enjuagan las lágrimas de la iglesia y confundiendo la impiedad y apostosía del mundo, corren a perderse en el océano del amor y caridad que les descubre vuestro suavísimo corazón. Sea pues, Dios nuestro, vuestro corazón el faro luminoso de nuestra fe, el áncora segura de nuestra esperanza y el emblema de nuestras banderas, el escudo impenetrable de nuestra flaqueza, la aurora hermosa de una paz imperturbable, el vínculo estrecho de una concordia santa, la nube que fecunde nuestros campos, el sol que alumbra nuestros horizontes, la avena en fin riquísima de la prosperidad y abundancia que necesitamos para levantar templos y altares donde brille con eternos y pacíficos resplandores su santa y magnífica gloria. Y pues, nos consagramos y entregamos sin reserva a vuestro divino corazón, multiplicad sin fin los años de nuestra paz religiosa, desterrad de los confines de la patria la impiedad y corrupción, la calamidad y la miseria. Dicten nuestras leyes, vuestra fe, gobiernen nuestros tribunales, vuestra justicia, sostengan y dirijan a nuestros jefes vuestra clemencia y fortaleza. Perfeccionen a vuestros sacerdotes vuestra sabiduría, santidad y celo. Convierta a todos los hijos del Ecuador vuestra gracia y corónelos en la eternidad de vuestra gloria. Para que todos los pueblos y naciones de la tierra, contemplando con santa envidia la verdadera dicha y ventura del nuestro, se acojan a su vez a vuestro amante corazón y duerman el sueño tranquilo de la paz que ofrece al mundo esa fuente pura y símbolo perfecto de amor y caridad. Amén. Día 14 Sea aposto fiel de mi sagrado corazón Hijo, hazte amigo fiel de mi sagrado corazón, sé mi confidente de amor. Tengo tantos misterios para relevarte, tantas grandezas para mostrarte, pero exijo de ti humildad, pureza de corazón. Sea aposto fiel de mi sagrado corazón, así como lo fue San Juan Bautista, que movido por la gracia del cielo predicaba. Después de mí viene el que es más poderoso que yo, ante quien yo no soy digno de inclinarme para desatarle la correa de las sandalias. Yo os he bautizado en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. San José y mi madre amada también fueron apóstoles de mi sagrado corazón. Ellos fueron mis protectores en la tierra. Los tres reyes de oriente vallaron con mi madre y postrados me adoraron y me ofrecieron presentes de oro y cienso y mirra. Mira al anciano Simeón y a la profetisa Ana. Este hombre, justo y temeroso de Dios, había recibido la revelación del Espíritu Santo de que no moriría antes de ver al Cristo o ungido del Señor. Asimismo, Ana, llegando en aquel mismo momento, alababa a Dios y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Experimentaron gozo en el alma al sentir cómo los latidos de mi divino corazón se unían a los suyos. ¿Y qué decir de los amigos de Betania, Marta, Lázaro, en especial María? Se deleitaron de amor ante mi presencia. Sus sentidos se extasiaban en adoración y en contemplación. Paso a paso iban descubriendo las riquezas insondables de mi sagrado corazón. María se postraba a mis pies y mis palabras aceleraban los latidos de su corazón. mis palabras le recreaban, le extasiaban su alma de paz. La samaritana supo descubrir la fuente inagotable del agua viva, el océano infinito de misericordia de mi sagrado corazón. Degustó de mi presencia nuestro encuentro renovó su corazón. Los apóstoles supieron dejarlo todo por mí. Lo abandonaron todo porque sabían que en mí lo encontrarían todo. absolutamente todo. San Juan, mi discípulo amado, recostaba su cabeza en mi pecho santo y cada latido de mi divino corazón era un te amo. San Francisco de Asís meditó los misterios de mi sagrada pasión. Fue alma reparadora, víctima de mi sagrado corazón. Santa Clara saludaba a mi sagrado corazón en el santísimo sacramento muchas veces al día. A Santa Gertrudis le permití en varios momentos reclinar su cabeza sobre mi pecho y oír los latidos de mi corazón. en una visión en una visión en la fiesta de San Juan Evangelista mi discípulo amado le comunicó que en los últimos tiempos estaría reservada la gracia de oír la voz elocuente de mi sagrado corazón. A esta voz el mundo debilitado en el amor a Dios se renovará, se levantará de su letargo y será inflamado en la llama de mi amor divino. San Juan Eudes supo adorar mi divino corazón y rendirle grandes tributos al corazón inmaculado de mi madre. Santa Margarita María de Alacoque mi gran confidente se extasiaba de amor en el sagrario. Allí los latidos de mi divino corazón brotados desde la hostia consagrada elevaron su espíritu en contemplación. Ella fue destinada para descubrirle a la humanidad entera la riqueza de mi sagrado corazón. A ella le manifesté mis dulzuras, mi ternura. Por medio de ella llamo a todos los hombres a reparar las injurias y ultrajes que recibo de parte de muchos hombres. Porque mi corazón es traspasado por lanzas de desamor e ingratitud. San Claudio de la Colombiere humilde sacerdote confesor y director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque él también supo ser apóstol de mi sagrado corazón. Su corazón ardía de celo y amor por mí. Beato Bernardo Francisco de Hoyos primer apóstol de la devoción a mi sagrado corazón en España al cual le dije reinaré en España y con más veneración que en otras partes. La Beata María del divino corazón alma a la que también le hice sentir y experimentar el amor que contenía mi sagrado corazón por medio de ella hice que el mundo entero fuese consagrado a mi sagrado corazón. Los mártires de mi iglesia ellos derramaron su sangre y dieron su vida por mí. Estas almas privilegiadas supieron ser apóstoles de mi sagrado corazón. ¿Quieres descubrir la gran ciencia que contiene mi sagrado corazón? Si quieres te abriré el libro de oro de mi divino corazón para que te haga sabio. Una vez que te consagres a mi sagrado corazón te haré mi apóstol porque eres humilde tienes corazón de niño por eso te revelo misterios escondidos. hijo espero que mis lecciones de amor despierten en ti ansias en amar adorar y reparar mi divino corazón. a Cristo adoro que es nuestro padre a Cristo adoro que es nuestro rey es nuestro amor e